Vamos a ir ahora hasta los aledaños del edificio que ayer fue desocupado en Majadahonda y en el que cinco de los ocupas fueron detenidos por hechos delictivos recientes. David, ¿cuál es la situación que se vive allí a estas horas, un día después? Pues así es, Francín, tenemos una última hora que podrán escuchar después del reportaje. Presten atención porque así transcurría la madrugada del sábado al domingo cuando la Guardia Civil y la Policía Local se presentaban en este bloque ocupada de Majadahonda con una orden judicial. Así transcurría la mañana. Vean. Domingo, seis y media de la madrugada, la Guardia Civil y la Policía Local rodean el bloque ocupado más famoso de Majadahonda para desalojarlo. Los ocupas se percatan de lo que está sucediendo y salen a los balcones de las viviendas. 30 minutos después, la Guardia Civil entra en el bloque. ¡Guardia Civil! ¡Policía Guardia Civil! En el interior del bloque se incautan armas blancas y líquidos inflamables por lo que se alerta a los bomberos por lo que pueda ocurrir. Los ocupas poco a poco van desalojando el bloque después de siete meses. La operación con 150 guardias civiles y 30 policías locales acaba con cinco detenidos que hoy pasan a disposición judicial. Minutos más tarde, los cuerpos de seguridad entregan el bloque a la propiedad del edificio. Un momento que esté todo hecho y todo controlado y entregamos a la propiedad es que ya se puede entrar y ya cada uno ya puede hacer todo lo... la propiedad ya puede hacer con el inmueble o lo que quiera. ¿Nos podrían atender un minuto o no? Parece que por el momento los vecinos respiran tranquilos. Eso es un sin vivir, joder, es estar aquí todos los días pendiente de qué va a pasar. Estaba bastante cansado después de cuatro o cinco meses. Yo creo que ya era necesario, yo creo que ya tomó una decisión correcta. Ha habido muchos robos a niños pequeños, a menores, a ancianos. Y la verdad que es una alegría, una satisfacción de que por fin se pueda realizar la actuación. Sobre las doce de la mañana conseguíamos entrar en el bloque ya desalojado. Mira, todas las puertas ya tienen el precinto policial de todas las viviendas. Este es el tercero A, que es el piso de Jones y como veis, mirad cómo está toda la casa. Y desde este balcón es de donde lanzaba todo tipo de objetos. Mira todo lo que tiene aquí. Estas son las piedras con las que el otro día nos lanzaba desde aquí, desde el balcón. Emilio Francín, la propiedad les ha dejado entrar al edificio de los Ocupas y han podido sacar sus enseres. Y dos cuestiones que queríamos resolver en ese reportaje con la propiedad. ¿Por qué contrató a Morad, que es una persona que tenía antecedentes como seguridad privada, que fue la persona que después vendió estos pisos a los Ocupas? ¿Y por qué se interpuso esa denuncia tan tarde para el desalojo de este bloque? Estamos con Ana, de la Guardia Civil. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por el desalojo. Y lo segundo, ¿cómo fue esa intervención de la madrugada del sábado al domingo? Bueno, el desalojo se produjo en la mañana de ayer. Aproximadamente entramos a las 7 de la mañana y finalizamos la totalidad del desalojo de las viviendas sobre las 10 y cuarto. Duró más o menos 3 horas y cuarto. Fue un desalojo limpio, se fue notificando a cada uno de los Ocupas que tenían que hacer el desalojo. Mantuvieron una... no hubo ningún altercado, fue todo muy pacífico y fueron cumpliendo un poco lo que les fuimos diciendo. Lo que sí que es cierto y nos encontramos cuando entramos tanto en el portal como en la espalera como en los propios pisos, fue que, como podéis ver, que todavía hay alguna de las botellas, había numerosos objetos que tenían listos para lanzar. Había diferentes armas blancas, había diferentes objetos contundentes, azulejos, piedras, botellas, incluso botellas que habían roto las bocas a modo de arma blanca, bombonas de gas butano... Y bueno, estaba exiloso. Y luego también había alguna especie de botellas que habían hecho a modo de garrafas, pues alguna especie de cócteles que contenían ácidos y aceites y demás. Gracias, Ana, por atendernos. Dime, Emilio. Y ahora nos vas a contar la última hora que a muchos va a sorprender, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado con los 5 detenidos? Pues, Emilio, de esos 5 detenidos, 3 quedaban ayer en libertad y la jueza ha decidido dejar a los otros 2 en libertad. Esta mañana pasaban a disposición judicial y esta tarde ya estaban en libertad. De hecho, hemos podido ver a dos de ellos saliendo de este bloque y sacando sus enseres de estos bloques ocupados. Para que vuelven a estar en libertad los 5 detenidos. Bueno, y la vivienda desocupada, que eso es la tranquilidad que van a tener los vecinos de Majadahonda.